¿Qué sucede con la basura que producimos? ¿Gestionamos adecuadamente estos desechos? ¿Están preparadas nuestras ciudades para los nuevos retos del siglo XXI? Todo el mundo sabe que uno de los principales problemas de las ciudades, y especialmente en las grandes, es la acumulación de la basura que tiramos, comúnmente conocida como residuos sólidos urbanos. Cada vez más, los elevados niveles de consumo producen una creciente acumulación de basura. Tomemos como ejemplo una gran ciudad como Lima o Bogotá. Cada día una persona produce un promedio de un kilogramo de basura, es decir, de 4 a 6 litros de residuos, que ascienden a 11.000 toneladas al día. Si esta basura no se elimina adecuadamente, acabará siendo perjudicial para la salud, el medio ambiente y la imagen de la ciudad. La basura puede generar bacterias y hongos, atraer ratas, cucarachas y moscas, así como otros animales portadores de enfermedades, y además bloquear desagües durante una tormenta fuerte. En la actualidad, un gran volumen de basura se tira a la calle, y es necesario tratarla adecuadamente. La mejor solución para este problema es el uso de contenedores de residuos. Con la contenerización, la basura que ha sido depositada en la calle no queda a la intemperie y está protegida de los elementos. La contenerización también ayuda a evitar olores indeseables. Se puede sacar la basura a cualquier hora del día sin tener que estar en contacto con ella. La contenerización también evita que las bolsas sean desgarradas por animales o que la basura se disperse por las calles, reduciendo así el riesgo de vertido de líquidos procedentes de los desechos. Con la contenerización, una ciudad puede mecanizar la recogida mediante un proceso altamente eficiente que se utiliza en las principales ciudades de todo el mundo. Con la mecanización, el tiempo de recogida se reduce en un 40%. El consumo de combustible disminuye en un 35%. Los accidentes de trabajo caen en casi un 85%. El uso de vehículos necesarios se reduce en un 20%. Y se reduce el número de operarios a un máximo de 2%, lo que facilita el proceso de contratación y proporciona mejores condiciones de trabajo. La mecanización de la recolección de residuos es posible gracias al desarrollo del proceso de contenerización propuesto por Contenur. Este proceso está ya implantado y funcionando en múltiples ciudades de Latinoamérica. Con productos y servicios certificados de acuerdo con las normas EN 840, TVGS, ISO 9001 y 14001. Contenur trabaja en la región desde el año 2000. En Brasil, por ejemplo, en las regiones del sur, sureste o noreste del país. En Colombia, desde el año 2014, en ciudades como Cartagena de Indias, Barranquilla, Bogotá, Cali y Santa María. Y en Perú, desde 2015. Durante los últimos 30 años, ha ayudado a contenerizar ciudades en toda Europa, América del Sur y África. Y con plantas en España y Polonia, es el tercer fabricante a nivel mundial. El proceso de contenerización comienza con un estudio detallado de las características de la ubicación, con la identificación en el mapa de las zonas de la ciudad que producen la mayor parte de los residuos. Tras este análisis, Contenur implanta el método de contenerización más adecuado y mejor, según la etapa de frenificación. Tras la implantación, los contenedores se someten a un proceso de desinfección mecanizada, realizado de forma totalmente segura, sin afectar la limpieza del sistema, con un calendario preestablecido, en línea con el proceso de recolección. Vale la pena recordar que Contenur no realiza recolección de residuos. Su tarea es mantener los contenedores en buenas condiciones de funcionamiento. En caso necesario, los contenedores se someten a mantenimiento, con sustitución de accesorios, limpieza de grafitis y reparación de los contenedores u objetos de vandalismo. La última etapa del proceso es la gestión de los contenedores instalados mediante PDS, un sistema de gestión electrónica líder con el que Contenur supervisa la actividad de cada contenedor. Hoy, Contenur gestiona miles de contenedores en contratos con las municipalidades y empresas de recolección de residuos en varios países y es líder del sector en España, Portugal y Brasil. Ciudades más limpias y cuidadas, con mejor calidad de vida y nuestro planeta mejor en el siglo XXI. Contenur, soluciones integrales de contenedorización de residuos en más de 40 países.